Buenos días, estamos hoy con mucha alegría iniciando un nuevo ciclo litúrgico en la iglesia, primer domingo de Adviento y el Adviento es un tiempo de espera, de espera gozosa. Es un tiempo de alegrar nuestro corazón, de tener una mirada contemplativa, de poder establecernos o pararnos frente a una realidad que nos supera en nuestro entendimiento. También hoy la palabra de Dios desde el Evangelio de Lucas nos invita a que detengamos un poco la marcha, que podamos hacer una pausa en nuestra vida, que revisemos cómo hemos vivido a lo largo de este año y sobre todo que podamos descubrir la huella del amor de Dios que ha ido quedando en nuestro corazón. Compartamos entonces en este día la alegría gozosa de la espera que nos invita hoy a vivir la palabra de Dios, la espera del Señor. Que Dios los bendiga, Jesús salvador de los hombres, sálvanos.